Un ambiente caluroso para gran parte del territorio nacional y chubascos para la zona Caribe, informa el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. Continúan los incendios registrándose en la mayoría del territorio, principalmente en la parte de Guaspán, Triángulo Minero, hacia el Caribe, en la región central y en el Pacífico, que estamos determinándose bastantes incendios, los cuales son muy preocupantes, ya que estamos obteniendo un aumento del día 12 de abril al 19 de abril, un promedio de 5.831 alertas de incendio, donde 351 han sido confirmados de incendios de densidad fuerte. De la costa oeste de México, el enfrente frío número 50, mantenemos tanto de corrientes de bajo nivel que están afectando nuestro territorio con bastante ráfagas de viento y un sistema de anticiclón se encuentra localizado en el Pacífico Oeste de México. Las temperaturas mínimas al amanecer, Pacífico 22 a 25, Región Central 18 a 24, Triángulo Minero 20 a 21, Caribe de 24 a 26, mientras que las temperaturas máximas Pacífico esperadas de 30 a 36, Región Central de 29 a 35, Triángulo Minero Sur 31 a 33 y Caribe de 28 a 30 grados Celsius. Las ráfagas de vientos esperadas para Occidente de 30 a 45, Pacífico Central 27 a 52, Pacífico Sur de 28 a 56, para un promedio de 27 a 56 kilómetros por hora, mientras que en la Región Central Estelí, Madrid, Nueva Segovia 37 a 41, Dinotega, Matagalpa y Huaco 34 a 50, Chontalia es al sur de 34 a 49, para un promedio de 34 a 50 kilómetros por hora. En la Región del Caribe, mantenemos en las ráfagas de 27 a 37 y en las zonas de las ráfagas de 27 a 34. En relación a posibles precipitaciones, un día bastante caluroso que tendremos, siempre en las zonas del Triángulo Minero, algunas llovinas y chubascos como también San Juan de Nicaragua. Para el día de mañana viernes, también pocas posibilidades de precipitaciones, fuertes temperaturas que estarán afectando nuestro territorio debido a estos sistemas de anticiclón en la parte del oeste, poca circulación y formación de nuevos ciudades. Y para el sábado, mantendremos algunos chubascos puntuales aislados entre las zonas de Occidente, Managua, Juigalpa, Chontales, el litoral de la costa del Caribe y puntualmente, mientras que el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones y también es un día bastante caluroso, estas posibles precipitaciones serán totalmente aisladas y serán puntuales durante el transcurso en horas de la tarde. Para Noticias 12, Gloria Campos.